Pero también es verdad que existen determinadas circunstancias sociales que pueden predisponer a tener mayores problemas emocionales. Por esta razón y por iniciativa del Teléfono de la Esperanza, nos dirigimos de manera específica, en concreto por esa denominada pandemia silenciosa, a mujeres de todo el municipio a las que les vamos a proponer cuatro talleres con enfoques diferentes para ayudarlas a desarrollar mejor sus capacidades para afrontar los desafíos emocionales. El 68% de las demandas, aquí hay un dato que me gustaría también recordar en esta intervención, el 68% de las demandas de ayuda que recibe el Teléfono de la Esperanza son de mujeres y una parte muy importante de sus problemas, por encima del 40%, están relacionados con algún tipo de situación de vulnerabilidad. Todas las mujeres del municipio van a tener un taller muy cerca porque va a haber nueve puntos de trabajo en todo el municipio de Cartagena. Por eso nos parece importante esta experiencia para descubrir que son capaces de gestionar mejor sus emociones y que son más fuertes de lo que piensan para poder hacer frente a esos conflictos. Son muchas las mujeres que llaman al teléfono de la esperanza, también llaman hombres, afortunadamente cada vez más, pero son muchas las mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad emocional y que hasta el momento están desasistidas. Así que desde el teléfono de la esperanza, como recurso de acción social, pues queremos llevar a todas estas mujeres un programa que les permita empoderarse, que les permita saber cuál es su valía, cuáles son sus derechos, cuál es su fortaleza. En realidad, que les va a llevar, sin duda, a poder ejercer acciones en su favor que van a terminar, o bueno, por lo menos a paliar mucho, pues todos los problemas de violencia, todos los problemas de dependencia emocional. Pues dentro de lo que es las acciones que propicia el pacto de Estado contra la violencia de género, vimos una posibilidad de abrir un espacio para estas mujeres y fue cuando nosotros pensamos en crear el programa SEMUF. Un programa que ahora traemos a Cartagena porque Cartagena, con el peso específico que tiene en la región de Murcia, no se puede quedar, las mujeres vulnerables de Cartagena, no se pueden quedar al margen de esta iniciativa. Estamos seguros que va a ser el punto de partida de otras colaboraciones muy importantes y necesarias, también para otros colectivos sociales que están necesitados y que se pueden beneficiar de los recursos que técnica y humanamente dispone del teléfono de la esperanza de la región de Murcia.